Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a tomar el tema de las bibliotecas y repositorios en el caso de PromPerú. PromPerú tiene una biblioteca especializada, quien les habla es Leslie González K, bibliotecaria de profesión de la Universidad de México. Tengo ya más de 10 años en la institución y he visto crecer poco a poco nuestra biblioteca y el repositorio que les comentaré a continuación. Muy bien, vamos a dar inicio. Vamos a ver qué contenidos vamos a tener en esta hora y 30. En primer lugar, vamos a ver lo que es una biblioteca especializada en comercio exterior. ¿Dónde podemos encontrar estas publicaciones de comercio exterior? Vamos a dar una mirada también al Google Académico, que es un sitio de mucha información académica en temas de exportaciones. Vamos a conocer los gestores bibliográficos que tenemos en vigencia. Tenemos a Sotero y Mendeley, que la tenemos en la biblioteca, que lo vamos a ver. El segundo tema es el mismo centro de información comercial. La biblioteca pertenece al centro de información. Vamos a ver los canales brevemente, las ODSs. El objetivo de una biblioteca es hacer alfabetización informacional. ¿Cuáles son los factores y las temáticas que usualmente buscamos en temas de comercio exterior? Y en esta última parte, en el 3 y el 4, vamos a dar de lleno de manera práctica a navegar sobre estas dos plataformas, tanto la biblioteca como el repositorio. Muy bien. En primer lugar, vamos a ver que las publicaciones internacionales las podemos encontrar tanto en la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, la otra es CEPAL y el BIT. Estas tres instituciones nos brindan información sobre publicaciones a este nivel, a nivel internacional. Vamos a ver estas publicaciones y vamos a entrar a los enlaces para navegar rápidamente. En este enlace que vemos acá, vamos a encontrar las publicaciones. Al final, vamos a hacer una navegación general. Vamos a avanzar un poco con el tema teórico. Es importante que no solamente los estudiantes tengan conocimiento, que podemos encontrar en el Google académico mucha información sobre el tema de exportación, ya que ahí encontramos tanto artículos, revistas científicas, información de data, de bases de datos y de fuentes, sobre todo, validadas. Porque lo que recupera habitualmente son enlaces, url de instituciones gubernamentales y que ya están validadas. Esto nos permite encontrar fuentes de no solamente de un sitio, sino de diversas instituciones en un solo lugar. Habitualmente están aquí, digamos, las publicaciones que están ranqueadas. Todos podemos tener una alerta en el Google académico que nos puede brindar información. Si estamos interesados en algún tema, algún producto en específico, podemos generar la alerta y nos llega a nuestro correo la información. Los gestores bibliográficos, digamos, son materiales bibliográficos que han sido, digamos, preseleccionados por este gestor en donde tienen un top de ranking de citaciones. Lo vamos a ver también en navegación, pero para que ustedes tengan un adelanto de que podemos ubicarlos por años, por el tipo de documentos, si de repente queremos una revista, una tesis, un libro o un informe técnico, lo podemos encontrar en los gestores bibliográficos. En la biblioteca tenemos el Mendeley, que lo vamos a ver adelante. Como les mencionaba, el centro de información, bueno, acá tienen una fotografía de lo que es real, de nuestra pequeña biblioteca, donde podemos encontrar materiales físicos. Y lo que les hacía también mención, que el centro de información tiene dos unidades, por así decirla, los canales de atención y la biblioteca. Habitualmente los canales de atención son las señoritas que están en la primera, en frente, donde dan información sobre los procesos de exportación en la cual podemos ver. Ahora, los canales de atención, estamos nosotros ubicados en Jorge Basadre, 6 y 10. Nuestro horario es de lunes a viernes desde las 8 y cuarto y estamos hasta las 5 de la tarde, un cuarto para las 5 de la tarde. Entonces, quienes estamos aquí en estos canales de atención, estamos para brindarle la atención, información de temas de exportación. Muy bien, para tener en cuenta, nosotros tenemos diversos canales, tenemos la atención por correo a través de exportaciones arroba promperu.gov.pe. Tenemos también la atención telefónica en estos dos teléfonos de acá, en el 604-5601 y en el 604-5602. También, en lo más habitual con el tema del WhatsApp, tenemos un WhatsApp exportemos. Y una, digamos, otro canal también de manera virtual tenemos el que puede usted solicitar una cita a través de este enlace para ser atendido. Un aspecto importante es de que las notas, la integración con las OSEC se hace a través de el correo de exportaciones arroba promperu.gov.pe. Habitualmente, directamente quieren un contacto directo con el asesor comercial de determinado país. Bien, dentro de, digamos, de estos canales, nuestros usuarios, principalmente, son los interesados en exportar. Aquí están quienes quieren iniciar, tienen curiosidad, tienen intenciones, motivaciones de exportar. También están, también están un gran número en este aspecto, son los estudiantes universitarios que están estudiando la carrera de negocios internacionales, en la cual requieren mucho de información bibliográfica, que es lo que voy a mencionarles. Y también tenemos a los exportadores en proceso. Aquellos que ya tienen algún nivel de conocimiento, pero quieren ir reforzando su información. Y los que actualmente son exportadores y brindamos información para que continúen siguiendo sus exportaciones. Un aspecto importante a tomar, la biblioteca inició desde, antes del 2013, tuvimos un catálogo, una biblioteca física desde el 2014, y el repositorio institucional desde el 2015. Hay que tener en cuenta que las bibliotecas, en general, promueven la implementación de esta Agenda 2030 de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La biblioteca y el repositorio, en general, cumplen aquellos objetivos de paz, justicia y fomentar las instituciones sólidas. Tienen que ver también con la industria, la innovación y la infraestructura. Y también en cuanto a las ciudades que sean sustentables. Las exportaciones, por su naturaleza, generan un trabajo decente y un crecimiento económico al país. Tienen que ver también con el desarrollo económico, la producción y el comercio que sea responsable. Y creo que con todo ello es luchar contra lo que es el fin de la pobreza. En general, los indicadores que tienen que ver las bibliotecas al brindar información es el acceso a la información, generar cultura y el uso de las tecnologías de la información. Que es un poco lo que veremos adelante, que es la alfabetización informacional. ¿A qué llamamos alfabetización informacional? ¿Alfabetización suena o uno entiende estoy aprendiendo a leer? Bueno, estamos aprendiendo no a leer necesariamente, pero estamos aprendiendo a buscar información. En el colegio, quienes somos de generaciones anteriores a los 50, no había un curso propiamente con este título. Y lo que se quiere ahora de manera intuitiva y por capacitaciones es desarrollar esa capacidad y habilidades que nos permitan eso de reconocer cuándo necesitamos información, cómo y dónde poder localizar, evaluar, seleccionar y utilizar eficazmente esta información. Con el nuevo canal de aprendizaje que es la internet y el Google como un navegador, tenemos esa oportunidad que nos brinda la plataforma. Pero cuando buscamos información en un navegador, sea en el Google o en otro, en el tema de exportación hay tres factores claves. Siempre la pregunta es el PEM, que es el producto, la empresa y el mercado. Habitualmente para aprender a exportar, estos son los tres elementos básicos que deben tener, porque al hablar del producto, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta si el precio es competitivo, cómo está en el mercado, cuál es la calidad del producto que tenemos, cómo nos diferenciamos el producto que tenemos de otros y cuál es el nivel de innovación que le damos a ese producto en cuanto a ese nivel. Por otro lado, en el tema de la empresa, que es la misma que genera la producción de este producto, es tener un plan estratégico de exportaciones, qué tanto tenemos nuestra infraestructura adecuada, cuál es nuestro nivel de producción constante y sostenido. De repente solamente podemos producir a nivel asociativo, porque no llegamos a topes de lo que de repente solicita el mercado internacional. Cómo estamos a nivel del personal de capacitación y en aspectos financieros. Y otro aspecto es evaluar el mercado. El mercado es aquel país, o podríamos hablar mercado, porque hablamos, por ejemplo, del mercado europeo, que es un conjunto de países en donde tenemos que evaluar ese volumen de importación que solicitan. Por ejemplo, las barreras comerciales y las que no son comerciales. La Unión Europea es a veces mucho más exigente en cuanto a esas barreras, lo que es el comercio verde, encontrar, entender también la estabilidad política y económica y social que transcurre en cada uno de los países. Ahora que está mucho más constante con aspectos de guerra, aspectos bélicos. En cuanto a aspectos a tomar en sectores que definimos en ProPerú, definimos estos sectores que incluyen, en primer lugar, lo que es agronegocio, que es el gran porcentaje que se da, que son todo lo que son alimentos, aspectos agrarios. Tenemos también los productos pesqueros, todo lo que es pesca. Tenemos la industria de la vestimenta y decoración. Aquí se incluye todo lo que es aspectos textiles, todo lo que es, incluye también algo de artesanía, la decoración de hogar, lo que es artesanía utilitaria, que llamamos mayormente. Tenemos también las manufacturas diversas. ¿Qué incluyen acá? Todo el área cosmética, el área química, el área de madera, de mueblería, que está incluida en manufacturas diversas. En exportación de servicios está, en estos últimos años, potenciando más su promoción, en la cual puede haber servicios que podamos exportar. En los últimos años, en temas de videojuegos, plataformas digitales que tienen que ver con el campo editorial y muchos hay aspectos clínicos también de salud, se están trabajando en la exportación de servicios. Y la última, que es la multisectorial. La multisectorial llamamos aquella que no solamente engloba un aspecto, sino que es común a todos. Por ejemplo, un proceso exportador financiero. Las finanzas en el tema logístico es para todos los sectores, sino que posiblemente tiene alguna aplicabilidad. Entonces, habitualmente en los miércoles del exportador, donde les enseñamos a aprender a exportar, esté el aspecto multisectorial. Muy bien, vamos acá, para que ustedes vean algunas pantallas de lo que es la biblioteca virtual. Vamos a compartir la biblioteca. Sí. Un momentito. Ok. Les acabo de compartir la pantalla. ¿Me confirman si la pueden visualizar? Sí se puede visualizarla. Perfecto. Muy bien. Bienvenidos acá a la biblioteca. La biblioteca, esta es prácticamente un catálogo en línea. Ya no tenemos que ir físicamente a la biblioteca, porque acá podemos visualizar los registros que hay en la estantería. Y aquí hay una combinación de material físico y digital, tanto generado, digamos, en los autores o quienes incrementan el conocimiento dentro del ecosistema exportador. Entonces, aquí vamos a ir encontrando información. Ustedes en la parte superior van a encontrar una opción que dice ingresar a la cuenta. Las dos plataformas son de acceso libre, pero en el caso de la biblioteca, pueden tener ustedes una cuenta independiente que le genera algunos beneficios adicionales, que es, por ejemplo, a veces uno busca información y esta información la compartes y después, después de dos meses, estás volviendo a buscar el enlace donde está la información. Lo que te permite esta biblioteca es de que tú puedas almacenar, ordenar y organizar toda tu información de acuerdo a tus propios intereses. La ventaja de esta biblioteca es de que ustedes pueden ver que está separada por los sectores habitualmente y adicionalmente tiene una opción, una lista pública de tesis de investigación nacional. Todas las tesis que hagan mención a PROMPERÚ en el tema de exportación desde el 2021 a la fecha están siendo almacenadas dentro de esta biblioteca. Tenemos también algunos artículos académicos y revistas de igual manera. Y un aspecto importante fuera de las publicaciones internacionales es de que tenemos también los miércoles del exportador. Ya muchos años tenemos esta plataforma de capacitación y todas las presentaciones y enlaces a los videos se encuentran acá en esa lista. Entonces, si ustedes desean solamente identificar o buscar algo del miércoles del exportador, en qué fecha, básicamente hacen clic en la lista y ustedes van a poder encontrar las diversas presentaciones por año. Acá, por ejemplo, en la lista contiene 1,875 títulos, ¿correcto? De todas las diversas presentaciones. Estas presentaciones las puedes enviar por correo, puedes imprimir y en ese caso, por ejemplo, una la pueden ordenar, ¿no? De repente acá está indicada, tú la puedes ordenar de acuerdo a tu interés, a un orden alfabético, por el autor. De repente ya has identificado, sabes, identificas al autor o de repente por fecha de habitualmente desde los más nuevos hasta los más antiguos. En esta biblioteca, para que ustedes puedan, ya que hemos entrado a uno de los registros, vamos a ordenar, por ejemplo, vamos a ver. De los nuevos, de los nuevos hasta los más antiguos, acá está, por ejemplo, las presentaciones de la semana pasada, que están en ese orden, fueron las últimas. Uno, directamente pueden, si quieren el recurso en línea, directamente pueden hacer en recursos en línea y acceder directamente a la presentación. Claro, pueden acceder a la presentación. Si en caso quieren saber algo sobre el título o en qué consiste, acá hay un pequeño resumen también, ¿no? En el resumen para saber cuáles aquellos del contenido. En la parte inferior, ustedes pueden encontrar de que esta lista se comparte con miércoles, novedades y el sector multisectorial, que era lo que le indicaba. Y en la parte inferior, acá pueden encontrar datos de registro. Y algo muy interesante, acá hay una asignatura topográfica, donde nosotros podemos poner, navegar en la estantería. ¿Qué es lo que nos permite el tema digital? Nos permite ubicar un material similarmente clasificado por su temática, en la cual tú también podrías ubicarlo. De repente, no buscamos esto y encontramos algo mucho más interesante. Esto es lo que nos permite navegar en esa estantería virtual. Entonces, podemos identificar así al siguiente, ¿no? A algún tema similar en la cual tenga una temática. Entonces, avanzamos al siguiente y podemos navegar e identificar también algún material. La biblioteca nos permite guardar estas listas siempre y cuando, siempre y cuando tengamos, en este caso, yo he ingresado a mi cuenta. Ahí está mi cuenta. Entonces, las bibliotecas te permiten eso de generarte una cuenta y poder ordenar tus materiales. A ver, vamos a ingresar. Vamos al inicio. Al inicio, como le decía. Ya hemos visto acá las listas en las cuales, estas son todas las listas públicas que se dan. Yo puedo hacer mi lista privada. Acá pueden encontrar los catálogos de cómo lo quieres buscar, el tipo de material. A veces buscamos solamente fotografías, afiches, o de repente audios, o solamente tesis. Entonces, todo lo podemos plasmar a través de este punto. Vamos a hacer una búsqueda simple. Yo voy a poner, por ejemplo, poner arándanos. Aplico este buscador de acá. Y me ha brindado alrededor de 44 resultados. Y si ustedes ven al lado izquierdo, nosotros podemos refinar esa búsqueda. De repente, solamente electrónico, solamente físico, o solamente yo quiero los libros. De repente, arándanos solamente en China, ¿no? Entonces, si yo quisiera de repente arándanos en China, me mandaría a estos dos resultados. De esta manera, podemos ir filtrando, mejorando nuestras búsquedas. Y, como les decía, hay algunas que son listas públicas, ¿no? Listas públicas, pero en las cuales nosotros podemos también irlas agregando o enviando por correo. A través de estas opciones que te la permiten. La ventaja de acá, de la biblioteca, es de que también, acá te encontró, vamos a hacer búsquedas avanzadas. Los catálogos, quizás ya poco a poco, vamos dependiendo mucho menos de un asistente o un bibliotecario. Y solamente nos queda, de parte de nosotros, enseñarles a ustedes. Por ejemplo, algo muy común a veces es, por ejemplo, en búsquedas yo estoy buscando algo de joyería, ¿no? Pero yo quiero joyería y, dice joyería y, de plata, y de repente que no tenga oro. Digamos, de esta manera vamos a ir refinando alguna de nuestras búsquedas. Entonces, acá ya te va a levantar esa búsqueda refinada. Dentro de esa búsqueda también tenemos por el tipo de ítems. Si son afiches, documentos, a nivel visual, ¿no? Y son tesis, catálogos y pueden ustedes ir aumentando su nivel de búsqueda. Muy bien. Hemos hecho un paneo acá a la biblioteca en la búsqueda simple, avanzada. Algo que también tenemos es la búsqueda de autoridad. ¿Qué son las autoridades? Autoridades, digamos, son las palabras con las cuales fueron indexadas o clasificadas los registros. Vamos a poner acá uno por default, el que es automático. Y, a veces, no sabemos si cuando ponemos la palabra vamos a encontrar algo de información en ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hemos hecho una búsqueda de autoridad y nos permite detallar exactamente qué es lo que vamos a encontrar en cada término. Si es que está el término que buscamos. A ver. Por ejemplo, en el tema, la palabra, el término agroindustria, aguaymanto, por ejemplo, aguaymanto, dice aguaymento usado por Uchuba. Lo que nos permite a veces ubicar un término, por ejemplo, por ejemplo, la palabra guión, jengibre, tiene, digamos, una misma simbología, si no conocidas por otro término. También acá la podemos encontrar. Por ejemplo, aguaymanto, conocido como Uchuba también, encontramos aproximadamente, yo hago clic en el 19 registros. Y me va a llevar a esos 19 registros de esos títulos para poderlos revisar. A ver, se está demorando un poco. Pero los llevaría exactamente. Esta búsqueda nos ha retornado los 19 resultados que nos había indicado. Muy bien, igual manera, al lado izquierdo tienen ustedes para continuar refinando sus búsquedas. Hemos hecho un paneo por la biblioteca. A ver, vamos a retornar. Nos hemos ido. A ver, voy a un momentito. Ya, volví otra vez a la biblioteca. Acá en la posición central están un banner con lo que se está incluyendo dentro de las novedades de lo que se va ingresando poco a poco, en la cual ustedes podrían estar al día. Como ustedes verán, aquí he ingresado a mi usuario ya registrado. Solamente hay que poner el DNI y un correo en la cual ustedes podrían obtener esta información. Por ejemplo, le indicaba de que tenemos aquí los gestores. Los gestores. ¿Qué son los gestores bibliográficos? Hablando en términos bibliotecarios, vendría a ser como una plataforma que selecciona publicaciones que están en un top, en un ranking, de acuerdo a, digamos, a lo que yo, a mis requerimientos de información. Yo he colocado acá la palabra exportaciones Perú y automáticamente me va indicando y se va a ir alimentando según el ingreso todas aquellas en las cuales algunas pueden, por ejemplo, acá dice que ha sido leído 11 veces, no tiene ninguna citación. Si tienen citaciones, si tienen citaciones, lectores y todas son de acceso abierto. Todas ellas que encontramos son de acceso abierto. Por ejemplo, si de repente quisiéramos solamente seleccionar las de este del 2008, las podemos, 2000, perdón, 2024 con ocho registros, las podemos ubicar aquí. Aquí, entonces, dentro de los gestores bibliográficos que nos hacen ese trabajo de búsqueda indicando, claro, lo que queremos, de repente yo busco solamente arándanos. Arándanos no en el mundo, solamente arándanos en el Perú. Deberíamos colocar en la parte superior esos términos para que haga determinadas búsquedas. El Mendeley es muy utilizado y también el Sotero. Están, la ventaja es de que la tenemos directamente el gestor bibliográfico de Mendeley acá en indicado. A ver, bueno, y acá está, damos un poco de orden también a veces, este, yo solamente, me interesa el agro y solamente agro, no quiero marearme con otro punto. Entonces, directamente vamos a la sección de agro. Ahora, yo he entrado al resumen de mi usuario. ¿Cuáles son las ventajas de tener un usuario, un usuario con contraseña? Que prácticamente te permite generar tus listas públicas y también podrían ser listas privadas. Estas son las públicas que todos los ven, todos los vemos. Pero también hay listas que pueden ser privadas, que nosotros podemos generar ya con un usuario, ¿no? Por ejemplo, una nueva lista, yo le quiero llamar de repente comercio sostenible, ¿no? Sostenible. El título tal, lo hago privada porque solamente quiero leerla yo y solamente la va a ver quién es yo de Cicle, ¿no? Yo soy el propietario, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, yo cuando comienzo a navegar en mis listas, digamos en las listas que tengo, ahorita va a aparecer, acá está comercio sostenible, ahorita está vacía. Entonces, cuando comience yo a navegar, yo por ejemplo, comercio sostenible, yo voy a buscar la palabra comercio sostenible. Digamos, en toda la biblioteca, a ver qué cosa tenemos de comercio sostenible, ya he encontrado 82. No, pero solamente a mí me interesa, digamos, esta que es del Pacto Verde y solamente esta tesis. Lo demás ya la revisé, no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Es grabarla automáticamente, es decir, si yo ya he revisado el material, me interesa, quiero tenerla, quiero compartirla, la voy almacenando y la guardo a mi carpeta privada de comercio sostenible. Ya está guardada. Ahora, perfecto, vamos ahorita a la sección de listas, mis listas, buscamos las listas, vamos a ponerle un F5, una actualización, comercio sostenible, dos ítems. Significa de que esos dos títulos que yo he seleccionado han sido almacenados en esa lista privada. Si yo quisiera, dentro de mi lista, ah, ya, perfecto, ve, acá está mi comercio sostenible, lo del Pacto Verde y el control de canina de café, que era lo que me interesaba. Uno lo puede guardar en otra lista, puede eliminar la lista. Y algo bien interesante también es de que cuando tú tienes compañero o personas que están en la biblioteca, uno puede, digamos, enviar esta lista por correo también a otro compañero o alguien por correo, ¿no? Entonces, con el enlace no lo va a mandar, lo va a mandar directamente a esta lista que ustedes le den una autorización. Muy bien, eso es lo más resaltante que encontramos en la biblioteca. Volví a salir, entré al Exportemos, que es la plataforma que nos, de PromPerú de exportaciones en general. Y ahí está por secciones. Muy bien, entonces ustedes pueden ver la gran ventaja que tiene el hecho de tener una cuenta. Voy a dejarles de compartir, vamos a ir a pasar a otras plataformas. Muy bien. Vamos, a ver, vamos a navegar en la plataforma, en la plataforma de repositorio. Muy bien. Muy bien. ¿Qué vemos acá en el repositorio? En el repositorio están incluidas aquellas publicaciones 100% digital. Aquí no hay nada impreso en este repositorio por un tema de ley, una ley nacional digital. Todos los, digamos, los fondos, financiamientos que tengan las instituciones públicas en cuanto a publicaciones deberían estar en estos repositorios. Y encontramos de que esta es la producción intelectual que tiene tanto PromPerú y Mincetur en el tema de exportaciones. Y también, en menor grado, lo van a ver en otras comunidades, porque PromPerú no solamente es exportaciones, también vemos promoción de inversiones empresariales, y también vemos el tema del turismo. Pero a quien nos llama esta presentación es al tema de exportaciones. Entonces, todo es 100% digital. Podemos encontrarla aquí en esa dirección, que ahí va a estar también en la presentación. Y como toda biblioteca, a veces uno dice, bueno, ya ustedes les decía esas tres comunidades, en el tema, en biblioteca, siempre buscamos por varios aspectos. Por la fecha de publicación, por el autor, o por el título, o por el tema, o los sectores que habitualmente nosotros estamos buscando, ¿no? Algún producto en específico, de repente algún país. ¿Qué es lo que se llama? Pero también hay algo que casi todas, algunas que son buenas, buenos portales o buenas páginas, es conocer qué es lo que la gente lee más en este sitio. Tiene una opción de estadísticas que te permite visualizar automáticamente qué es lo que mayormente se consume en este catálogo. Por ejemplo, si bien es una, el tema de los 5 Terms, tiene por ejemplo acá 850 visitas, vistas. Un top que siempre tenemos es el manual del PlanEx, el plan de negocio exportador. Casos prácticos, superfood, temas pesqueros. Y así, poco a poco, ustedes pueden identificar qué es lo que consume esta plataforma de manera automática. Muy bien, acá está la iniciación y seguimos bajando. El repositorio está dividido en colecciones. Esto significa de que tiene una estructura igualito por carpetas, subcarpetas, que no necesariamente muchos tienen que conocerla o quienes recién están navegando acá, no saben cuál es la estructura que tiene la, digamos, la plataforma. Por eso hay un buscador para que comience a buscar en todos los lados, porque yo desconozco la estructura. Pero el trabajar con, digamos, en la medida que uno va conociendo más la herramienta, va conociendo la estructura. Por ejemplo, en el caso de promoción de las exportaciones, tenemos tres grandes comunidades que tienen que ver el desarrollo exportador, promoción de la oferta exportable y prospectiva comercial. Que esas están, por ejemplo, yo pongo acá en desarrollo al exportador, podemos encontrar el comercio sostenible, la cultura exportadora, el tema de facilitación, la calidad, cuáles son las políticas de negocio, de comercio exterior, y tenemos la ruta a ese nivel. Puedo yo retroceder y ver, ah, entonces, ¿qué hay en promoción? Están los otros rubros, artesanía, manufactura, industria, y de esa manera es una forma de quienes desean conocer la estructura misma de la, digamos, de la, del contenido estructural de comunidades, la podemos encontrar a ese nivel. Por ejemplo, en lo que es prospectiva tiene que ver mucho con inteligencia de mercado, que ahora vamos a ver también un pequeño video, donde están los estudios de mercado, los estudios especializados, la ficha de productos. Muchos buscamos datos de productos, las vamos a poder encontrar aquí. Muy bien. Entonces, ya conocen ustedes cómo navegar a nivel de colecciones. Si en caso conocemos los autores, podemos ir conociendo, identificando si está o no nuestro autor dentro de este repositorio y poderlo ubicar a nivel de autor. Lo más usual es buscarlos por fechas, ¿no? De lo más reciente, que es lo que se ha ingresado. Si es que uno está al día, lo va a, a, indicando a ese nivel. Muy bien. Y podemos encontrar los diversos, eh, plataformas de los, de los documentos que encontramos. Muy bien. A nivel de fechas y también al nivel de materias, ¿no? Era, anteriormente buscábamos por un autor en específico y acá también. Por autor, cuando ya está indexado, digamos de que ese material ha sido indexado. Pero, ¿qué tenemos como gran ventaja del, del repositorio? El repositorio, eh, se maneja, digamos, bajo un potente buscador similar al Google. Eh, busca, eh, la información no solamente en el título, en el resumen, sino que también navega dentro del PDF. Por ejemplo, yo voy a poner arándanos. Creo que eran ochocientos y pico. O, no, trescientos y pico, creo, en el anterior en la biblioteca. Ahorita lo vamos a hacer. Y acá yo he puesto la palabra arándanos. Y ha encontrado quinientos, un, eh, título, registros que tienen, eh, ustedes se van a dar cuenta la palabra arándanos. Yo voy al número diez, en los otros que están mucho más alejados, y dentro del título no está la palabra arándano, tampoco aparentemente está en el, en el resumen, y posiblemente la palabra arándano está dentro del documento. A veces, eh, buscamos un término que, este, no necesariamente puede estar en el título. Entonces, acá, eh, esto es lo que te permite, eh, la búsqueda, eh, de este buscador potente. De igual manera, acá tenemos por, a poder los correspondientes filtros, tanto por autor, materias, por los temas, eh, por fechas, ¿no? Los rangos de fechas. Y, este, también por lo, eh, qué es lo más relevante, y el, y el orden, y el, qué cantidad, qué cantidad de páginas, por ejemplo, yo he puesto solamente verde, diez, no, no quiero un, una manta para visualizar. Muy bien. Ya, hemos entrado, entonces, a, a, a estas búsquedas, y hemos navegado muy bien al, voy a dejarles de compartir un, un momento la, la, la navegación por acá. Y volvamos a ingresar a la, a la, a la presentación. Y volvamos a ingresar a la, la, la navegación, que les indicaba. Muy bien. Esta es una pantalla de, de lo que es la biblioteca. El repositorio. Muy bien. Y tenemos. Acá, lo que es el repositorio. Estos son los enlaces que tenemos. Eh, me pueden, este, visualizar, si pueden escribir a través del chat. Cuando compartí pantallas, no podía ver el chat. ¿Está claro? Eh, me escuchan y ven la diapositiva. A ver. Si me contesta, sí, acá, acá. Muy bien, gracias, José. Sí, se escucha y se visualiza. Perfecto. Eh, yo les hice esta navegación, pero también quería compartirles otros aspectos que, que tienen que ver con, con las plataformas bibliográficas. Eh, recomiendo mucho, eh, esta, esta plataforma es bastante dinámica, Genially. Eh, acá está el, el enlace, y ahorita vamos a, a compartirla, de una presentación que hice de, también del InfoCenter, y que toma otros aspectos importantes del tema bibliotecario. Disculpen, o vamos a, vamos a, voy a compartir la, la pantalla. Y vamos a entrar a Genially. Muy bien. Eh, vamos a ver en presentar. Es una plataforma, eh, bastante interactiva. Eh, que, que le he utilizado. Y, 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 y te permite de manera ágil poder, eh, 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 presentar contenidos, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, eh, está acá la, la agenda, tiene sus, sus animaciones que tampoco pueden, eh, que disturben, digamos, la, la atención. Y, 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 podemos encontrar a, algo que, este, les quería indicar, ¿no? Por ejemplo, en fuentes de información. Eh, en material bibliográfico, habitualmente, eh, lo que se busca son fuentes de información válidas. Eh, en las cuales, eh, tenemos que tomar en cuenta, eh, algunos conceptos. Eh, le voy a pedir, por favor, a, a Carmen, que, este, que coloque el video de Expoberto, que es parte del aula virtual. Los invitamos a ingresar a, a los módulos diversos que tienen. Y, eh, eh, en, en este módulo, ah, hablaba sobre las fuentes de información. Carmen, por favor. Inteligencia Comercial y Fuentes de Información ¡Hola! Soy Expoberto, su amigo exportador. Hoy tenemos un lindo día para nuestra reunión de aprendizaje. Victoria y yo hemos venido a visitar a César para continuar conociendo más, ya en conjunto, sobre Inteligencia Comercial. Gracias, Expoberto y Victoria, por venir a visitarme. Este es mi campo de cultivo de Páprica. He reservado este espacio para disfrutar del sol de la campiña y seguir profundizando sobre la inteligencia comercial. La idea hoy es conocer más sobre las fuentes de información, sus tipos y características. Además, compartiré algunos recursos en línea que pueden contribuir con información importante sobre el mercado, las exportaciones e importaciones, algunas ferias importantes y las tendencias del mercado. Bueno, empecemos. Todo está muy nutrido e interesante hoy. ¡Claro que sí! ¡Avancemos! Bueno, empiezo yo. Pero primero, vamos a ponernos nuestros visores de realidad virtual. Bueno, espero que esté bien así. Muy bien. Creo que ahora sí. ¡Ya estamos listos! Muy bien. Entonces, inicio hablando de las fuentes de información. Lo primero que debemos saber bien es la definición. ¿Qué es una fuente de información? Una fuente de información es un recurso para poder acceder a la información y al conocimiento en general. Y esto que voy a decir a continuación es clave. El tipo de fuente que escojas dependerá del tipo de datos e información que necesites. Las fuentes de información podemos dividirlas en fuentes de información primarias y fuentes de información secundarias. Ahora, veamos qué nos dice cada una de ellas. Las fuentes de información primarias son las que contienen información original antes de ser interpretada o evaluada por otra persona. Es decir, son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. Las principales fuentes de información primaria son los libros, monografías, publicaciones periódicas, documentos oficiales o informes técnicos de instituciones públicas o privadas. Tesis, trabajos presentados en conferencias o seminarios. Testimonios de expertos, artículos periodísticos, videos documentales o foros. Bueno, ahora veamos de qué hablamos cuando nos referimos como fuentes secundarias. Una fuente de información secundaria es aquella que contiene información interpretada o analizada a partir de una fuente de información primaria. Esto quiere decir que los datos provenientes de una fuente principal ya han sido procesados. Es decir, contiene un enfoque y un punto de vista de otra persona o entidad que no somos nosotros. Eso es todo lo que concierne a la explicación de fuentes primarias y secundarias. Ahora, le doy pase a Exporberto, que va a complementar muy bien con recursos en línea y fuentes de información documental y estadística disponibles en Internet. ¡Adelante Exporberto! ¡Te seguimos! ¡Gracias, Victoria! ¡Seguimos! A continuación, les voy a presentar algunos recursos y fuentes de interés que contienen información relevante del mercado y que les recomiendo visitar. Entre ellas tenemos La página de promoción a las exportaciones turismo-inversión de Colombia, ProColombia.co De igual forma, me gustaría presentarles ahora una serie de recursos web con información importante sobre las exportaciones e importaciones. La página de Trademap.org que proporciona indicadores de la demanda internacional e información de los mercados internacionales cubriendo 220 países. La página de la sunat.gov.pe con diversa información sobre la normativa de importación nacional. Y la página del World Bank.org con información financiera de interés para el exportador. Muy bien, esas son las fuentes claves con información sobre la actividad exportadora que debemos tomar en cuenta en nuestro contexto. Asimismo, les voy a compartir algunas otras fuentes que contienen información clave sobre las tendencias del mercado. La página en español que recopila las más importantes actividades feriales. Portalferias.com La página web de diversas ferias internacionales. Enferias.com Y la página de la Asociación Alemana del Sector de Ferias y Exposiciones. Auma.de Pues bien, ese ha sido un viaje fugaz hacia algunas fuentes con información oportuna y necesaria para nuestros proyectos de exportación. Ahora podemos regresar. Vamos de vuelta a casa. Ok, regresamos a tierra. Me voy sacando este casco de realidad virtual. ¡Listo! Sí, muy buena información. Gracias Victoria. Gracias Esporberto. Toda la explicación ha sido bastante práctica y útil. No veo la hora de empezar a revisar las fuentes de información necesarias. Y esto solo es el comienzo, César. Hemos comenzado muy bien. Ahora sigamos con el apoyo de PromPerú. ¡Que está en todas! Y con ustedes, amigos y amigas, será hasta la próxima. ¡Nos vemos! Para mayor información, ingresa a www.promperu.gov.pe Muy bien. Espero que les haya agradado el pequeño video. Les hago también la invitación porque es otro elemento de aprendizaje que es el aula virtual. No solamente para exportadores, sino para quienes están interesados en exportar, están aprendiendo. También hay talleres especiales dirigidos a ustedes. Voy a seguirles compartiendo el Gendly. Y les he presentado lo que son las fuentes de información. A ver. Quería presentarles, a ver si creo que nos alcanza algunos minutos como para poder revisar aspectos hablando de páginas. Gendly. Vamos a ver las páginas internacionales. Yo les había indicado que tenemos la ONC, la Cepal y el BIT. Hay una presentación que está aquí indicada con el enlace directo. Entonces, a veces están buscando ya la OMC y hay un montón de desplegables y cuál es el que corresponde. Esta presentación tiene los enlaces directos a las publicaciones que están dirigidas directamente. Por ejemplo, este es de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, van ustedes a encontrar directamente todas las publicaciones, el catálogo de publicaciones. Entonces, ya les permite evitar algunos saltos de comenzar a navegar dentro de la misma, dentro de la misma plataforma. Esto también lo estoy trabajando con el BIT y el Cepal, que ahorita vamos a ver, vamos a ver para que ustedes vean. Directamente, disculpen, está un poco lento, pero llegamos. Por ejemplo, acá lo que te permite la organización de los catálogos es el ordenamiento de la información, en la cual te permite encontrar todas las publicaciones recientes. Muy bien, acá tenemos el, la, no sé. Hemos ido por acá. Como es otra presentación, está a nivel, estuvimos viendo las internacionales. Tenemos, vamos a solamente hacer clic para que ustedes visualicen que son enlaces directos a las publicaciones. Espero que las visualicen. Entonces, directamente a la Cepal, a nivel publicaciones, el BIT. Acá también, directamente al BIT. Acá están todos los catálogos. Va a depender, como indicaba, del nivel de información que ustedes requieran. También nosotros tenemos algo muy interesante, que son las publicaciones nacionales. Es decir, nosotros dentro del ecosistema exportador tenemos a Comex, ADEX, el, digamos, este, INACAL, RENIAP, el Banco Central de Reserva, a varias instituciones en las cuales poder encontrar información importante del tema exportación. Entonces, ustedes solamente, por ejemplo, a ver, vamos a buscar acá el. Todos los enlaces van directamente a los catálogos de, de, de búsquedas de información. Por ejemplo, acá la, lo ha mandado a la Biblioteca Agrícola Nacional, en donde directamente va a poder comenzar a, a, a buscar, este, los recursos de información. Entonces, esto es, eh, alrededor de, más de siete enlaces directamente a, a estas, eh, donde se ha encontrado, digamos, bastante información. Ahora, también tenemos a nivel académico. ¿Qué significa? Las universidades también aportan información y mucho más actualizada de lo que realmente sucede, porque, eh, habitualmente las tesis hablan sobre procesos o situaciones que se han estado dando de, eh, de los casos de un producto o de una institución. Entonces, acá están también los enlaces directos a los catálogos en donde van a poder encontrar las, eh, temas académicos. En, eh, en América Latina, eh, nosotros, eh, tenemos, eh, igual que acá en ProPerú, que hay un organismo que promociona las exportaciones, en todos los países de Latinoamérica también hay un pro, un proPerú, un proColombia, un proChile, un proEcuador. Entonces, eh, acá están también los enlaces directos donde ustedes van a poder encontrar y solamente dos adicionales enlaces que están en, en naranja, que corresponden a, eh, las revistas, las revistas de acceso libre. El Emerald y el Open Access Doha, que en la cual les podrán encontrar también información. Eh, bien, yo creo que hasta aquí van a ustedes tener algo bien, digamos, de páginas, eh, que ustedes puedan navegar. Eh, algo que, este, sí, eh, que sería importante es de que, eh, cuando navegamos en, en plataformas o en catálogos, es importante, eh, el, que ustedes identifiquen qué es lo que quieren buscar. Para lo cual, eh, yo acá le he encontrado un pequeño videíto sobre algunos tips y aspectos a qué considerar en cuanto a búsquedas. Por favor, este, Carmen, si pudieras colocar el, el último video y con eso, este, vamos cerrando ya la presentación de hoy. Gracias. Pasos que te permitirán efectuar una búsqueda efectiva. El primero es formular la necesidad de información, posible de establecer a partir de las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi tema de búsqueda? ¿Cuáles son los términos más representativos, sinónimos, frases, conceptos clave, etc., para buscar? ¿Qué cantidad de información requiero? ¿En qué idioma? ¿De qué tipo debe ser? ¿Divulgativa, académica, etc.? ¿Qué periodo de tiempo debe considerar, actualizada, últimos tres años, histórica, etc.? ¿Cuánto tiempo disponible tengo para estudiarla? ¿Qué nivel de profundidad debe tener, general, exhaustivo, etc.? ¿Cuál es el formato más adecuado, texto, sonido, imagen, multimedia, etc.? El segundo paso es seleccionar las fuentes de información más apropiadas para realizar nuestra búsqueda. Esto significa que, una vez definida nuestra necesidad de información, debemos elegir dónde buscaremos. Entre las fuentes de información de mayor utilidad se encuentran los libros, publicaciones oficiales, tesis, manuales, revistas, periódicos, boletines, diccionarios, enciclopedias, bases de datos, buscadores, Google, Google Académico, etc., patentes, datos estadísticos, guías temáticas, directorios de Internet, catálogos, etc., tanto en línea como impresos. El tercer paso es preparar la búsqueda y ejecutarla. Este consiste en llevar a cabo la búsqueda de información, utilizando técnicas que nos permitan encontrar los mejores resultados. La mayoría de las fuentes de información, por ejemplo, Google, Google Académico, catálogos de bibliotecas, etc., permiten aplicar las siguientes estrategias de búsqueda. 1. Por campos específicos. Autor, título, materia o palabra clave. 2. Conectores de palabras clave. And, or, not. 3. Uso de símbolos. Comillas, entre comillas, asterisco, entre otros. 4. Por filtros. Fecha, idioma, tipo de documento, localización. El último paso es evaluar la información. Este corresponde a la valoración de los resultados obtenidos con el propósito de comprobar la pertinencia y confiabilidad de la información. Algunos de los criterios básicos que debemos considerar son los siguientes. A. Autoría. Este permite comprobar si la información encontrada es fiable. Para verificar, podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Está claramente señalado él o los autores de los contenidos? ¿Tiene variadas publicaciones o contenidos acerca del tema? ¿Es un experto en la disciplina? ¿Es parte de alguna institución o entidad acreditada y reconocida? B. Calidad del contenido. Para comprobar, podemos formular las siguientes preguntas. ¿Es un texto que cumple con normas de escritura y redacción? ¿La información se presenta de forma completa y rigurosa? ¿Se evidencia una organización correcta de los contenidos? ¿Se presentan referencias bibliográficas en el texto? C. Actualización. Para asegurarnos que se cumpla este criterio, se debe observar si aparece la fecha de creación o actualización de los contenidos, si la bibliografía citada es actual, entre otras. Finalmente, recuerda que, si bien no todas las búsquedas son iguales, siempre será importante considerar estos cuatro pasos para obtener los mejores resultados. Muy bien. Eso es importante, que ustedes tengan en cuenta esos cuatro pasos. Anteriormente, creo que cuando iban con un bibliotecario, iban con una pregunta abierta, algo muy general, pero realmente es el mismo usuario quien debe identificar qué es exactamente la información que requiere. Nosotros podemos repreguntar para poder canalizar o, digamos, orientar un poco, ya la información está clasificada. Y una segunda recomendación es tomar en cuenta de que en Internet tenemos de todo, pero tenemos que validar la información que se tiene. O que tenga esas pequeñas palabritas que dice fuente, porque eso nos acredita verificar de que la información que leemos es verdadera. Debemos evitar esos fake news que aparecen. Creo que, por mi parte, esto sería todo. Creo que estamos en adelante para algunas preguntas y respuestas. Muchas gracias, gente, por toda la información, sobre todo de estas herramientas que ha desarrollado ProPerú para el aprovechamiento de toda esta información que está al alcance de nuestros exportadores o las empresas que han exportado. Vamos a dar lectura a algunas preguntas. José Cotos nos dice el siguiente consultorio. ¿Se tiene que ir de manera presencial al local de ProPerú para acceder a la biblioteca o desde casa uno puede acceder? Perfecto. Desde casa. Desde casa. Lo que los dos enlaces a tanto a la biblioteca repositorio son catálogos, son catálogos online, son opacos, son esos catálogos. No hay que ir necesariamente a un local físico, entendiendo que en nuestro local, como ustedes han visto la dirección, estamos en San Isidro, una zona, un distrito complicado para poder trasladarnos. Algo tan simple como buscar en el catálogo y pensar como si estuvieran ahí. ¿Qué quiero buscar? Tengo claro un producto, tengo claro un país, entonces escribo la palabra de interés y comienzo a navegar dentro del catálogo. No es necesario. Cualquier consulta, duda, una de las cosas que siempre les digo es, lo que siempre molesta, molesta, es de que cuando uno hace clic, hace la búsqueda, encontré lo que quiero, hace clic y dice error cuando levanta el documento. Bien, les comento de que a este correo si encontraran algún error, creo que todos los lectores, los usuarios que hacen uso del catálogo son mi mejor control de calidad de la información que está. Entonces, me escriben indicándome que haciendo el link no han encontrado nada, hay un error o hay problemas, porque quien ve, digamos, esas correcciones que se pueden dar, las realizo yo. Eso sería, Carmen. Bien, ahí estaba la respuesta para nuestro usuario. Seguimos con la pregunta de Andrea, quien nos dice, ¿qué iniciativas están en marcha para actualizar y expandir los contenidos de la biblioteca y el repositorio institucional de CronPerú? ¿Y cómo los exportadores pueden contribuir en este proceso? A ver, iniciativas. Creo que el tema de actualización de contenidos es una labor bastante constante. Yo creo que los requerimientos van hasta dentro de la misma institución que tenemos, porque quienes generan contenidos son las mismas instituciones, son los mini departamentos que tenemos, ¿no? El departamento DAE, el departamento de calidad, de comercio sostenible. Yo creo que por ahí va apuntando las innovaciones, las mejoras que se deben dar, de que haya esa conciencia de querer compartir los conocimientos. Ya los conocimientos no deben estar guardados en, digamos, en los folders, en los USBs, en las computadoras, sino que debe ser compartido. Después había otra pregunta. Así es. José Contos pregunta si se puede buscar información de negocios mineros y peruanos. Sí. A ver, cuando buscamos información, siempre tenemos que buscar una referencia. Por ejemplo, el tema minero es interesante encontrar si hay referentes. Porque, por ejemplo, cuando vemos el tema de las artesanías, tenemos que ver si es que hay un portal, una organización institucional que los agrupe y que pueda dar contenidos. En el caso minero, hay un, digamos, una página web en la cual el tema de minería puede ser trabajado. Otra recomendación para el tema minero es buscar en las tesis. A veces no, no, decimos no, no lo voy a entender, este, es muy complejo, es muy académico. Pero en las tesis podemos encontrar información, por ejemplo, el tema minero es un tema de bastante actualidad, de bastante investigación, es bastante cuestionado, a favor, en contra, y hay mucha información. Por ejemplo, yo te diría en las tesis, y en estos, digamos, cámaras o, digamos, agrupaciones, asociaciones mineras, ¿no? Habitualmente siempre tienen una sección de información, de acceso libre. Muy bien, Lesslie, esas serían las consultas para hoy en relación a tu tema sobre las herramientas, como el representatorio y también la biblioteca virtual de Tromperu. Te doy las gracias por toda la información que nos has compartido. Asimismo, extendemos las gracias a los usuarios que han estado conectados de manera puntual. Acabamos de compartir también la encuesta de satisfacción por la ponencia o ponencias que hayan escuchado hoy. Y ya estaremos retomando el próximo miércoles con la sesión virtual. Toda la información va a estar en el portal de exportemos.pe. Muchas gracias y que todos tengan buenas tardes.